Y a los músicos de hoy no quieren grabar merengue Y a los músicos de hoy no quieren grabar merengue Dicen que eso no se vende, para mi eso es un error Yo si digo lo que son, sin temor a equivocarme Lo que pasa es que no saben siempre, lo interpretan mal Y así quieren acabar, un ritmo alegre del valle Y así quieren acabar, un ritmo alegre del valle ¿Cuándo? Dile muchachos, a grabar merengue Ya lo hacen con su sentido, de manera inteligente Ya lo hacen con su sentido, de manera inteligente Para engañar a la gente, ponen un poco de ruido Porque no lo han aprendido, a cantarlo con deseo Mejorraban un paseo, con más de dos mil palabras Y al final no dicen nada, y en eso es que yo no creo Y al final no dicen nada, y en eso es que yo no creo El merengue es el bocal, de los cantantes movernos El merengue es el bocal, de los cantantes movernos Por eso se está perdiendo, la costumbre regional Los protagonistas van, con su carta en la delante Pegando un ritmo importante, porque pocos lo comprenden Y es por eso que el merengue, es terror de los cantantes Y es por eso que el merengue, es terror de los cantantes Olven, loré y jurado Eeeh Víctor Rey, Víctor Rey Que cerca un compositor Llega un merengue pa' ver Que salga un compositor Llega un merengue pa' ver Llega dos y que haga tres Llega el cuarto superior Llega el quinto como yo Que canto el sexto con frío Hago el séptimo en greío Porque voy llegando el ocho Hago el noveno sabroso Y en el décimo sonrío Hago el noveno sabroso Y en el décimo sonrío Y si a mí me gusta uno Lo canto cada vez que quiero ¿Y por qué grita? Porque puedo Huerta Huerta ¡Gracias!